Estas notas sentidas que nacen de lo más profundo de mi corazón Vaya con emoción a voz virgen de su mampa Por el milagro recibido muchas gracias Te decimos el mago y su hija Soledad Dorado Sobre el agreste paisaje de los cerros suma el empeño Hay una luz que me alumbra por los caminos del tiempo Madre de trino y lluvia, virgen llena de misterio Señora milagrosísima del corazón santiagueño Revienta noviembre en flor la evocación de aquel pueblo Con silbos de cardenales, mirlos de ivente veo Con arrullos de torcaza que se pierden por los cerros Con válido de majada o el canto de algún achero Virgen de la consolación, patrona del santiagueño Del transportista al viajero, cuantos surcan por este suelo Hoy te agradezco virgencita con todo mi corazón Muchas gracias por tus milagros Virgen de la consolación ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!